Con arado se despiertan tierras que estaban dormidas Por eso hagamos compadre las formas cooperativas Ya se acaba el latifundio, el campo al que lo trabaja Se hace la reforma agraria, el momento es importante Nadie se ponga adelante Y los técnicos agrarios ya se ponen al servicio Del campesino chileno que ha encontrado su destino Ya se acaba el latifundio El campo al que lo trabaja Se hace la reforma agraria, el momento es importante Nadie se ponga adelante Con el pueblo en el gobierno se descubren mil caminos Aceleran la reforma los consejos campesinos Ya se acaba el latifundio, el campo al que lo trabaja Se hace la reforma agraria, el momento es importante Nadie se ponga adelante Lo que lo haga es Anguilla Adiós